Un video exhibió uso desmedido de la fuerza en un operativo de alcoholímetro del municipio de Zacatepec. Al darse cuenta de la grabación, el director de tránsito de la localidad identificado como Omar Santana intentó intimidar al ciudadano desenfundando su arma. Se informó que las personas detenidas eran estudiantes del Instituto Tecnológico de Zacatepec. En un comunicado del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos del Tecnológico Nacional, aseguraron que los jóvenes no se negaron a cooperar con los oficiales, pero terminaron con moretones, laceraciones y con sus celulares dañados. Derivado de los hechos ocurridos, el sábado pasado se ha tomado la decisión de remover al comandante Omar Santana López, quien hasta el sábado se desempeñaba como director de tránsito municipal. Además de las medidas del Ayuntamiento de Zacatepec, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos informó que inició investigaciones en contra del director de tránsito y los elementos oficiales involucrados en estos hechos. Antes de ser revocado de su cargo, el director de tránsito aseguró que él no intentó amedrentar a los civiles, señaló que su pistola era de balines y que está dispuesto a acatar las sanciones correspondientes. Alexis Balbuena, Fuerza Informativa Azteca.